En ocasión de conmemorarse las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de San Miguel, la 3ª Brigada de Infantería Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios celebró el Día del Militar con diferentes actividades. Las actividades dieron inicio a las 4 de la mañana con una serenata y alborada en honor a la patrona de la Perla de Oriente, la Virgen de la Paz. Posteriormente se hicieron honores al pabellón nacional y misa de campaña en honor a la patrona de la ciudad de San Miguel. Lo importante es que el Día del Militar la gente se identifique, interactúe y participe también de nuestra actividad. Entonces trajimos el estanque, es una forma de un contacto más directo con el armamento, con el equipo y con las actividades que realiza la Fuerza Armada. Asimismo, con el propósito que el pueblo migueleño conociera más sobre el trabajo que realiza la Fuerza Armada, la 3ª Brigada montó un stand en las instalaciones de Metro Centro San Miguel, en donde se expusieron diferentes vehículos militares, lanchas de la Fuerza Naval, material y equipo de milicia salvadoreña, y helicópteros de la Fuerza Aérea para que la población migueleña pueda interactuar y disfrutar de las aeronaves. Muy, muy bonita, en realidad, porque empezamos nosotros ya como a tener ese contacto más cercano con las Fuerzas Armadas. Yo pienso que eventos así deberían repetirse más con frecuencia, ¿me entiendes?, porque es muy importante que conozcamos nosotros también, más que todo los chiquitines, ¿verdad? Yo pienso que está muy, muy bonito. Está bien porque la sociedad empieza a conocer cosas que tal vez nunca había conocido, ¿verdad? Para que los niños vayan conociendo es bueno que vengan, sí. Los migueleños también pudieron disfrutar parte de la cultura musical a través de la Banda Sinfónica de Oriente, quien ofreció un concierto en el parqueo de Metro Centro, donde se interpretaron diferentes marchas militares y diferentes canciones populares. Por la noche, se coronó a la nueva soberana de la Tercera Brigada de Infantería, señorita Carla Aparicio, para el periodo 2011-2012. Me comprometo a representarlos dignamente y acompañarlos en las actividades que la unidad realice. Tengan la certeza que lo haré con mucho orgullo y mucho entusiasmo. Como migueleña, formo parte de la sociedad civil y quiero reconocer el patriotismo, valor, dedicación al servicio, obediencia y lealtad del soldado de la Tercera Brigada de Infantería, que como parte de nuestra sociedad niveleña, tiene la noble obligación de servir y defender a la patria, aún a costa de su propia vida. Le deseamos que disfrute de su reinado y que él mismo esté cargado de muchas alegrías y satisfacciones, compartiendo con nuestros soldados e identificándose con sus actividades. Agradecemos a su querida familia por permitir que represente a nuestra brigada. Felicidades, Roberto. En el mes de noviembre, la Tercera Brigada de Infantería celebra el Día del Militar, uniéndose a los festejos que realiza la población migueleña durante las fiestas patronales de la ciudad de San Miguel.